¿Qué pasó ahora en la tarde? Bueno, hace escasos 20 minutos nos informa del servicio de emergencia 107 que llegaban dos accidentados, ingresaron un masculino y un femenino de 15 años con fractura en miembros inferiores, la chica tiene una fractura de tibi peroné de la pierna en tres tercios y el varón tiene una fractura en el extremo distal del fémur, o sea, cerca de la parte de arriba de la rodilla Bueno, ya fueron valorados por la guardia, están hemodinámicamente estables y ahora lo está viendo traumatología para ver la conducta, si es quirúrgico o no Todavía no le doy eso, no puedo contestar si ya van a entrar al quirófano o no porque lo están valorando Ellos sí ya se le hicieron laboratorio, electro, se lo vio por hemoterapia, ya le clasificó y bueno, a ver si está esperando la conducta del traumatólogo La mayoría de los otros accidentes hubo, también fueron de moto, pero no demasiado grave Sí, entraron varios accidentados en la mañana y en parte de la siesta, pero con lesiones leves ninguno requirió ni estudios con motomografía ni internaciones, son todos escoriaciones y golpes pero nada grave ¿La mayoría de motos? Todos motos ¿Sin casco, con casco? Sin casco, muy poco, no sé, no te diría la proporción, pero el 80-90% sin casco ¿Qué es lo que calcula usted que puede pasar, digamos, en estos momentos? ¿Por qué tantos accidentes? Siempre cuando empieza a hacer un poco más calor, cuando ya empieza a levantar la temperatura empieza a haber más accidentes de moto porque anda más la gente con moto y encima de hacer más calor no usan ni campera, ni ropa por ahí en invierno usan ropa más abrigada que la misma ropa lo ayuda La cabeza no hay, o sea, si no usan casco, no, no es la única protección que el casco, lo único que le protege la cabeza Entonces, vamos a ver ¡Gracias!